Dejé a Buden en su cámara de seguridad Al hablarme del destino Vlad me había pedido mi aprobación a su plan de asesinarme Había ido siempre un paso por detrás de Vlad Reaccionando a sus movimientos, limpiando Ya no Al hablarme del Capitán Béisbol Barcois ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Un intruso! ¿Quién crees que es? La asesina que ella tiene que ser de la guerra ¡Todos listos! ¡A la charla! ¡A la arma! ¡A la arma! ¡Va a ser llena! ¡Vola rápida! ¡Gran slam! ¡Una vez más el Capitán Béisbol Barcois! ¡Ola, por! ¡Va a ser llena! ¡A por! ¿Dónde está? Ahí. Ahí. ¿Dónde está el brazo al jefe? ¡Viene a por él! ¡Detenedlos a los dos! ¡Listo! ¿Es algo? No, pero lo vemos en cuanto cruce la puerta. Y él nos verá cuando le cojamos con el culo al aire por detrás. ¿Estás oído? No, y será mejor que te calles para que no nos oiga. Será mejor que eche un vistazo. ¿Ha llegado? ¿Qué? No te oigo. ¿Está aquí? ¿Está cerca? Tápate los oídos. Va a ser un buen petardazo. No te oigo. ¡Sí! ¡Dispabla! ¡Ciapá! ¡Está bien listo! ¡Mierda! 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 ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! Las furgonetas de la limpieza, los monos de los limpiadores, las armas ilegales, pruebas irrefutables de que Vlad estaba detrás de todo ello. ¡Más damas y caballeros! ¿Qué pasa? ¡Que alguien venga a contármelo! ¡Todo está perdido! ¡Todavía se oyen disparos! ¿Está todavía por ahí? ¡Detenedla! ¡Podría estar viniendo hacia aquí, hacia el despacho! Sus deseos son órdenes. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡Mi hijo! ¡Mi señor! ¡Soltadla, animales! ¡Sí, bien! ¡Esta misma forma de decirle que disparó el primer brazo! ¡Dete, dete, dete! ¡Este viene con el ejercito! ¡Los hombres de Gojisi! ¡Detener que les pierden aquí! ¡Todos, Dios! ¡Todos aquí! ¡Detenedlos! ¡Ya estará! ¿Los habéis matado? ¡Están muertos! Vlad y Mona iban en direcciones opuestas por la misma vía. Si encontraba a uno, daría con el otro. Vlad iba a por Vinim. Me había dejado un mapa para encontrarlo. Tiene un mensaje nuevo. Vlad, soy yo. ¿Dónde estás? Te necesito. Voy hacia la obra ahora mismo. Winterson. Yo me ocupo. Me encargaré de los dos. No sé. ¿Es esto un crimen? ¿Es ilegal ser feliz? No te han visto como un chico. Ni te han visto como un amigo. Te echo de menos. Llámame. El baño dorado de la máscara dejaba al descubierto la poderedumbre. La confesión de Winterson no borró mi culpa. Me hizo sentir peor. Tenía una cita concertada con Vlad en casa de Vinim. No te he taken powder. Tres. Niña. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina